El mundo está lleno de ironías Estúpidos que inventan cosas Imbéciles que no pueden entender Te miro, te protejo Aunque nadie se percate de ello Es raro, hay una gran nube de humo Es mi cigarrillo Esa nube que en realidad no está Y que acabó con mi vida La gente pasa apurada En cambio yo ya lo entregué todo Tu vida es mi vida, yo te acompaño El sol empieza a caer Otra vez Otra noche comienza Algo no importante para muchos Aunque la vida pase por enfrente de mis ojos Un problema sin solución Yo te veo y te siento Pero ya es tarde, todo pasó Es difícil ver como todo está tan mal Nada se entiende Como vos allá Como yo acá Y como ellos Como ellos en todos lados Vamos a ver como todo esto Lo menos en los manos Gracias por ver el video.